Noticias Cristianas de CLIP TV En Chile está algo tremendo, tremendo, guerra espiritual, como saben ustedes estamos aquí, este ministerio está entrenando al pueblo de Dios en lo que es guerra espiritual Y en Chile está sucediendo cosas increíbles, increíbles, seminarios en todas partes y usted va a ver una parte de un seminario que hubo ahí en Chile Así que si usted es de Chile, usted puede contactarnos para enviar un equipo gratis a su iglesia, a su lugar de trabajo, para enseñarles guerra espiritual Incluso también en las cárceles, en cualquier lugar estamos enseñando guerra espiritual, esto es un regalo de parte de Jesucristo Así que miren por favor esta parte de esta conferencia que hubo ahí en la ciudad, en su país de Chile Y así estamos en todas partes del mundo entero, estamos ubicados en más de 30 países Así que si usted está en Colombia, Venezuela, cualquier país, necesita los servicios acá de nosotros, con mucho gusto lo atendemos, gratis Esto aquí de gracias, hemos recibido, vamos a dar más de gracias Así que miren por favor, miren esto Y contátenos, contátenos, esto es algo tremendo, tremendo que está haciendo Donde viven y donde pueden vivir los demonios en un cristiano Que también vivían en mí, cierto Y yo un día fui libre y yo me preguntaba que como si yo voy a la iglesia, yo oro, ayuno, cierto Los médicos utilizan también cuando va, llega un enfermo a preguntarle, a consultarse El médico inmediatamente le pregunta que tiene Inmediatamente busca una historia, empieza a llenarle su historia y empieza a hablar antecedentes Le gusta buscar, verdad, información, que le pasa, que no duerme, no duerme, oina, no urina, va al baño Todo eso es una historia, me diría, que le hacen Igualmente, nosotros tenemos que hacerlo para saber qué síntomas y qué problemas tiene la persona Que viene a hacerse una liberación o que nosotros vamos, o para nosotros Poder y autoridad para hacerlo, que era lo que está diciendo anteriormente a través de su palabra Pero por falta de conocimiento, como dice también la palabra Padecemos nosotros de conocimiento por no leer de la palabra Entonces, uno de los versículos es Lucas 9.2 Habiendo reunido a sus doce discípulos Le dio el poder y autoridad, sobre todo los demonios, para sanar enfermedades Y les envió a predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos Ahí lo está diciendo en Lucas 9.2 Que Dios nos dio poder y autoridad para nosotros echar fuera de Dios Rebellión, insensatez, insensibles, no misericordia, necedad, idolatrías Tomar el nombre de Dios en mano, no honrar a los padres, adulterio, rogar, mentira Y todas las cosas de la carne, etc. Te pido perdón en el nombre de Jesús Gracias por el perdón Y lo acepto Yo... Se abren sus oídos espirituales ahora Salgan de su garganta Salgan de sus hombros, de su espalda Praga Fuera de ahí de su espalda Fuera La sangre de Jesucristo tiene poder y clama justicia por estas almas En el nombre poderoso de Jesucristo el Señor Fuera de sus senos Fuera de sus partes íntimas En su útero, fuera de ahí Cáncer Fuera La sangre de Jesucristo el Señor tiene poder Por ese pacto maravilloso que nuestro Señor hizo Se enuna todo pacto Y ya han confesado ya Así que fuera de ahí Fuera de sus pies Fuera de sus bolillas Fuera de sus piernas Demonio de miedo, fuera Pánico, fuera Fuera de ahí Su coyuntura Todo espíritu de enfermedad que han enviado Brujerías Fuera de ahí Todo espíritu de brujería que han enviado En el nombre de Jesucristo el Señor La sangre de Jesucristo clama justicia Ahora que todos salen fuera Fuera, fuera, fuera Declaro libertad para esta ciudad El rey ahora En el nombre de Jesucristo La sangre De Cristo Libera Que diga es gloria, victoria y poder Esto es increíble Lo que Cristo está haciendo En el mundo entero Esto Ustedes ven bien Vieron Este es en una casa Así como el libro de hechos En casas Y así es En casas En parques En cárceles En las iglesias En todo lugar En todo lugar Enseñando Esta verdad es De guerra espiritual Así que Así que usted Se necesita Entrenamiento Entra a la escuela Que tenemos escuela Gratis Aquí todo es gratis Y si quiere usted Ir a su iglesia O para el seminario Conferencia Conferencia de guerra espiritual También nos contacta Esto es tremendo Tremendo Esto es a nivel mundial Y en Chile En Chile Simultáneamente En cada mes Están haciendo Muchos seminarios O sea que no es Un solo seminario Un mes En un solo mes No, no Esto es varios seminarios En un mismo mes Tremendo Y así En todos lugares Japón Suiza Sueza Italia Venezuela Colombia México Brasil En todo lugar Esto es de parte de Jesucristo Somos guerreros En los últimos tiempos Y Cristo viene a buscarnos Por lo tanto Quiere una iglesia Libre Realmente libre Empoderada Y también para ir A buscar A los perdidos Pero ya con el poder De Jesucristo Bendiciones Así que Eso es tremendo 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 Nos vemos muy pronto Les habló su amigo Roy Muñoz Desde acá De los estudios Clit TV De acá de Seattle Washington Nos vemos Bendiciones